Bien, entonces, hola, disculpen que era la jefe, entonces les decía que todos los fármacos deben cumplir unos estándares de eficiencia, es decir, que el fármaco que sale al mercado, pues sea un fármaco seguro, es decir, que no produzca tantos efectos indeseables, que no vaya a producir, por ejemplo, eventos centinelas, cuando hablo de eventos centinelas hablo con un evento asociado a la muerte, ¿sí? Ningún fármaco podrá ser utilizado para inducir la muerte de un organismo. Y todo fármaco que va a ser sintetizado por primera vez debe cumplir, o ya sé bien, debe cumplir necesariamente con unas normas y con unas fases. La fase 1, que generalmente se hace en ratones o en animal o en otros animales, la fase 2, en la cual se observan los efectos en ese tipo de organismos utilizados para, utilizados para, en el fármaco. La fase 2, que también incluye el uso de ese fármaco con muy pocas personas o con muy pocos participantes del estudio, sobre todo en individuos sanos y en individuos enfermos. Y aquella fase 3, en la cual generalmente el fármaco es utilizado en un gran número poblacional, lo que pasa, por ejemplo, con la vacuna de Oxford para la COVID. Miren que la vacuna de Oxford para la COVID está en estos momentos en fase 3. ¿Qué quiere decir que está en fase 3? Que tiene 30.000 participantes, 15.000 de ellos recibirán la dosis de la vacuna y 15.000 recibirán el placebo. Es decir, aquel fármaco que simula ser la vacuna y muy probablemente en dos o en tres meses tendremos los resultados de la vacuna de Oxford. Ese ensayo creo que inició a principios de agosto. Fíjense, la vacuna rusa ya también va a pasar a fase 4, en la que se va a colocar la vacuna en 40.000 participantes del estudio. Entonces, fíjense que, ¿por qué se hacen esas fases? Pues porque se debe asegurar que esa sustancia que va a ser sintetizada cumpla con esos estándares de eficiencia. Y entonces, existe también en Colombia un instituto que es quien regula que esos fármacos se administren de manera correcta, que no produzcan, que no vayan a producir mortalidad, que es el INVIMA, ¿cierto? Entonces, es el Instituto para la Vigilancia y el Control de Medicamentos. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, ¿qué pasa? Más arriba del INVIMA se encuentra la FDA, que es la Federación Americana para las Drogas. Entonces, toda esa asociación emite unas metas y unas variables que están encaminadas al aseguramiento de los procesos de calidad relacionados con el uso de fármacos, y no solamente de fármacos, sino también con los dispositivos utilizados en humano para ciertas prácticas. Lo que ocurre, por ejemplo, con los ventiladores, miren la pelotera que había con los ventiladores en Colombia, que yo creo que ahora ya hay ventiladores a diestra y siniestra, inclusive, y que ya fueron patentados los de la Universidad de La Sabana y los de la Universidad de Antioquia. Entonces, fíjense que todo eso debe cumplir unos parámetros, y todo eso estará relacionado con los estándares de eficiencia. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se dan estos principios? ¿O a partir de quién? ¿De qué se dieron estos principios? Pues de todo lo que ha ocurrido con las sustancias farmacológicas, sobre todo con aquellos principios activos nuevos. Un ejemplo, lo que ocurre con el ibuprofeno, ustedes se dan cuenta, no sé si ustedes lo han notado, pero el INVIMA cada rato lanza unas alertas relacionadas con el uso del ibuprofeno. ¿Por qué? Porque muchos, muchos estudios demostraron que el ibuprofeno puede producir algunas alteraciones o algunos efectos asociados con la nefrotoxicidad. ¿Sí está claro, muchachos? Entonces, el INVIMA lanza cada rato alertas. Hace tres años, por ejemplo, murieron tres personas por el uso de diclofenaco. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el INVIMA? Pues retiró los diclofenacos que estaban marcados con ese número de lote. Entonces, ustedes se dan cuenta, ¿me están escuchando, muchachos? Sí, profesor. Sí, profesor. Bien, entonces, les decía, ¿para qué me sirve el número de lotes? Si yo voy a, por ejemplo, a sintetizar una determinada cantidad de fármacos, si yo, supónganse que aquí Cali tiene un laboratorio muy cerca que es el Tecnoquímicas, Tecnoquímicas, supónganse que Tecnoquímicas tiene, sintetiza sobre todo analgésicos y antibióticos, y entonces Tecnoquímicas va a sintetizar un lote de ampicilinas. Va a producir un millón de ampicilinas. Esas ampicilinas que produjo Tecnoquímicas deben estar marcadas con un mismo número de lote. Ese lote que se produjo de 8 de la mañana a 12 del día deben tener el mismo número de lote. ¿Por qué? Porque en caso necesario de que se produjera algún evento adverso o algún evento centinera, es decir, la muerte de un individuo, después de la administración de este fármaco tendríamos que mirar necesariamente el número de lote. ¿Por qué? Porque generalmente el INVIMA determina, identifica el número de lote. ¿Qué hace el INVIMA? Lanza una alerta y eso hace que todas las entidades o que todas esas tiendas que expenden ese tipo de fármaco con ese número de lote se deban retirar ese fármaco para evitar catástrofes o para evitar, por ejemplo, que hayan daños irreversibles o irreparables. Eso quiere decir número de lote. Luego vamos a mirar todo lo que tiene que ver con la prescripción. Entonces, ¿qué les decía? Todo esto se relacionó porque anteriormente no se hacían estudios o no se hacían las fases de manera organizada. Lo que pasó, por ejemplo, en la década de los 50 con el uso de una sustancia que no sé si ustedes la han escuchado nombrar, que es la talidomida, el contergán. ¿Cómo se llama? Talidomida o contergán. Todavía se utiliza la talidomida solo en el tratamiento de segunda línea, en el HIV y en el tratamiento de segunda línea en pacientes con leucemia, en pacientes con cáncer. ¿Qué pasó con la talidomida? La talidomida era un fármaco que se utilizó en el tratamiento de la hiperemesis gravídica. Entonces, ¿qué pasó con la talidomida? Se hizo un ensayo en animales, en ratas. Entonces, ¿qué pasó? Que esos animales se identificó que estas sustancias inhibían la émesis, el mareo y la ansiedad de pacientes embarazadas. Las mujeres que sufren de trastornos asociados a la hiperemesis. Ustedes se han dado cuenta que las mujeres, algunas mujeres, cuando están en embarato, empiezan a vomitar. ¿Sí o no? Algunas mujeres empiezan a no tolerar el olor de ciertas sustancias. Ustedes han estado, o algunas que hayan tenido niños, pues se han dado cuenta de eso. Entonces, ¿qué pasó con la talidomida? Se utilizaba en el tratamiento de esa hiperemesis. Inicialmente no produjo efectos indeseables, pero luego, un poco después, se determinó que esa talidomida podía producir focomelia. ¿Qué era la focomelia? Alteraciones en la embriogénesis del feto. Es decir, producía malformaciones a nivel fetal. Y entonces, la focomelia se caracterizaba, por ejemplo, niños nacían sin brazo. Unos nacían con cuatro dedos, les faltaba un dedo. Otros, por ejemplo, nacían sin brazos y sin piernas. Otros nacían con un brazo y con una sola pierna. Entonces, a esa focomelia en la cual, a ese episodio en la cual se perdía solo un miembro, se llamó focomelia. A los que perdían dos miembros se les llamaba mero melia. Y a los que nacían sin nada, sin brazos y sin piernas, se les llamaba melia. Entonces, un sinnúmero de alteraciones en el desarrollo embrionario produjo la talidomida. Grunenthal, que fue una de las empresas alemanas, prácticamente quedó en la ruina. ¿Y por qué? Porque se saltó las fases de ensayos clínicos. Ella se ubicó en animales y de ahí en animales pasó al uso en una gran población de mujeres con hiperemesis diabídica. Y miren todo lo que pasó. Entonces, Grunenthal fue demandada. Todavía hay pacientes, todavía hay sobrevivientes, porque hay mucha gente que vive, o sea, hay gente de 1960 o de 1950 que todavía viven y que todavía tienen los estragos de lo que se llamó para esa época como la catástrofe de la talidomida. Entonces, eso pasó, ¿por qué? Por la mala calidad, porque no cumplió la fase de producción de un medicamento y porque eso atentó contra los estándares de eficiencia. De ahí se crean los institutos, se crean las federaciones americanas para drogas que vigilan que esos fármacos sean patentados. Miren la pelotera que tiene la OMS con la vacuna, la Sputnik V, ¿sí? La OMS dice, no, pero es que, miren, es que lo que pasa es que faltan estudios, faltan ensayos clínicos, usted se mete a la base de datos y no hay nada escrito acerca de la Sputnik V. Es que yo considero que es una vacuna segura. Claro que sí, es segura. Y entonces, pues obviamente, va, todas esas instituciones siempre van a tener como objetivo verificar que todo eso cumpla con seguridad, que sean, que tengan, que sean completamente seguros. Entonces, voy a, voy a colocarles, miren, un videíto de tres, cuatro minutos, creo que dura 4.5 minutos, si no estoy mal, un poquito más. Entonces, pues, sobre la catástrofe de la talidomida, miren, miren lo que pasó. Ya se los voy a compartir. Aquí, nueva función. Y entonces... Aquí, aquí está. Muchachos, me dicen si están escuchando, ¿no? Me dicen si escuchan o no. Sí, profe. ¿Ahí se escucha? Sí, profe. Sí, profe. Las mujeres embarazadas presentan en los primeros meses de gestación síntomas como náuseas, vómitos y maridos, los cuales son muy comunes en una madre gestante. Para contrarrestarlos, muchas de ellas ingieren medicamentos que ayudan a aplacar los síntomas. Alrededor de los años 50, apareció en el mercado farmacéutico un medicamento que prometía aliviar las náuseas y la ansiedad en las mujeres gestantes. La talidomida, un fármaco compuesto por enantiómeros que fue elaborado por la empresa alemana Grunental. La talidomida es un fármaco que se ha utilizado durante la década de los 50, especialmente en Europa, pero que ha trascendido hacia otros continentes como América del Sur, América del Norte y el África. Su uso fue inicialmente para tratamiento de las náuseas en el primer trimestre, en las mujeres gestantes, y para algunos estados de sedación. Sin embargo, este medicamento, lamentablemente, como ha tenido solamente ensayos en animales, nunca hubo ensayos en seres humanos, lamentablemente sus consecuencias años después fueron catastróficas. ¿A partir de qué mes se podría dar este medicamento a las náuseas gestantes? Bueno, ahora se sabe que no se debe dar en ningún momento la gestación, pero fundamentalmente el riesgo mayor de teratogénesis, que es la lesión sobre el embrión producido por un fármaco, a esto le llamamos nosotros teratogénesis, ocurre fundamentalmente en la etapa embrionaria, es decir, en menos de ocho semanas aproximadamente, y cuanto más precoz sea el uso de este medicamento, la lesión es mucho más grave. Esta droga se comercializó en Europa, África, Japón, Australia y parte de Sudamérica, teniendo en cada país diferentes nombres. A raíz de esto, y debido a la poca infraestructura que tenía Grunental, no pudieron calcular la cantidad de medicamentos vendidos, sin imaginar que este fármaco causaría daños irreparables. El uso de la talidomida entre el año 50 y el año 63, en realidad se expendió más durante el 57 hasta el 63. Este medicamento fue utilizado, como les dije, fundamentalmente para el manejo de la hiperemesis gravídica, que es un cuadro caracterizado por náuseas excesivas, que provocaba un estado de malestar muy importante en la mujer gestante. Los efectos secundarios se supieron después, efectivamente los más importantes fueron los teratogénicos, eran la focomelia, la alteración de la formación y desarrollo de los miembros, tanto superiores como inferiores. La focomelia es la ausencia del desarrollo parcial o total de un miembro, puede ser el miembro superior derecho, izquierdo, o el inferior izquierdo o derecho, indistintamente. O otros casos eran la mera homelia, que era la ausencia del desarrollo total o parcial de dos miembros. Y los casos extremos ya eran la homelia, en la cual los cuatro miembros no se desarrollaban. Es chocante, es como volver en tiempo. Es increíble, como tienen que luchar para obtener la reconocimiento de que había un teratomide. Nací el 21 de noviembre del 59, en la clínica Regina, nací en las extremidades inferiores y ni el quinto dedo de la mano derecha. Soy una víctima más de la talidomida. Mi madre conserva una receta y cuando se hizo eco de que había mucha gente en Europa y en España que había nacido con más formaciones, mi madre también sabía que ella había tomado esta medicación para las náuseas. En nuestro país, la talidomida llegó en los años 60 y en un principio no mostró efectos secundarios. Sin embargo, un año más tarde, este producto afectaría la vida de muchas personas. Si en el caso más destacable en Perú, el del actual presidente del Congreso de la República, Luis Galarreta. Mi madre, cuando estaba allá, estaba en estado, creo que yo tenía 7 meses, 6 meses casi al final, tomó unas pastillas conocidas como la talidomida. En la actualidad, la talidomida ha regresado al mercado farmacéutico como un nuevo tratamiento para enfermedades. Definitivamente, antes no se conocía de estos efectos a nivel de la teratogénesis. Ahora sí se conoce y como es hartamente conocida, las políticas de seguridad en medicamentos son más exigentes actualmente. Tanto en países de América, Europa y un poco menos exigentes en África, donde hubo mucha tasa de morbilidad por este medicamento. Pienso que sus reales indicaciones y beneficios aún deberían ser susceptibles de la población que la necesita. No existe límite de edad para el consumo de este medicamento, pues la talidomida es considerado un medicamento de segunda línea, el cual se utiliza en caso los medicamentos de primera línea tengan resistencia a alguna enfermedad. La idea del uso de la talidomida para indicaciones específicas como leucemia o HIV no es de primera línea, es de segunda línea. Primero están los antirretrovirales. Pero si los antirretrovirales de alguna manera no tienen un efecto esperado en los pacientes, especialmente en población vulnerable, este medicamento se utiliza para los casos especiales en los cuales la respuesta no sea adecuada a los medicamentos de primera línea. Los varones utilizando la talidomida que puedan o tengan capacidad o riesgo de embarazar a una pareja, de hecho también constituyen un riesgo para malformaciones en el feto, a pesar de que la mujer o la pareja no haya consumido este medicamento. Cada fármaco que ingresa a la sociedad debe pasar por las políticas de seguridad para evitar daños irreparables como lo fue en los años 60. Profe, una pregunta. Bien, sí, dígame. O sea que, por ejemplo, digamos de que ahí en el video se mostraba cómo se puede utilizar en otra forma, ¿cierto? De segunda mano cuando los retrovirales no funcionaban. Entonces digamos de que yo hoy lo consumo, ¿cierto? Y en unos años yo quedo en embarazo, ¿eso puede traerme consecuencias si ya haya pasado un cierto tiempo? Sí, claro, puede porque los fármacos, depende también del tiempo que haya pasado, ¿no? Por ejemplo, un mes, dos meses, tres meses, pero si, por ejemplo, y el tiempo en el cual tú consumiste el medicamento, porque si tú lo consumiste por ahí un año, pues obviamente el medicamento va a quedar muy probablemente o va a tener unos niveles de concentración sanguínea durante un determinado tiempo hasta que se termina de eliminar por completamente, de manera completa. Ahora, es importante resaltar que para la eliminación de un fármaco se requieren, luego vamos a mirar eso, se pierdan aproximadamente, se requieren cinco vidas medias para considerar que un fármaco se eliminó completamente del organismo. Entonces todo depende, o todo dependerá del tiempo en que se administra el fármaco y el tiempo en que se eliminó el fármaco, porque muy probablemente ese fármaco ya no estará activo en la sangre, entonces generalmente lo que se hace o lo que debería hacerse es tomar los niveles de concentración plasmática de ese fármaco para encontrar o para saber si todavía tenemos algunos restos del fármaco en la concentración plasmática o en la sangre, ¿está claro? Y miren lo que pasa también con los hombres, los hombres que van a concebir, se les recomienda no concebir durante el tiempo en que estén tomando estos medicamentos, porque se ha demostrado que también puede producir teratogénesis en la pareja con la que esa persona haya tenido previas relaciones. Si se dan cuenta de todo lo que pasó entonces con la talidomía, miren lo importante que son los ensayos clínicos para la administración de fármacos. Entonces eso no es que yo lo produzco, yo lo miré que en el perro me funcionó y pum, se lo administré a los humanos. No. Todos deben cumplir estándares de eficiencia. ¿Está claro? Bien. Sigamos entonces, muchachos. Aquí ya les compartí la diapositiva. ¿Sí la ven? Aparece entonces, ¿sí están mirando las diapositivas? Sí, profe. Es entonces el término fármaco, entonces vamos a definir el concepto fármaco como una molécula exógena capaz de producir un cambio en la función biológica del organismo mediante acciones químicas utilizando moléculas específicas denominadas receptores. Esa es la definición de fármaco. Vuelvo a repetir. ¿La puede repetir, por favor? Sí, mija, con mucho gusto. Una molécula exógena, exógena quiere decir, ¿qué significa exógeno? ¿Molécula exógena? ¿Es afuera? Exacto. Como externo. Es sintetizada en el laboratorio. Entonces, una molécula exógena que produce un cambio en la función biológica del organismo mediante acciones químicas utilizando unas moléculas específicas llamadas receptores. Utilizando moléculas específicas denominadas receptores. Denominadas receptores. Muy bonita la canción de Mar Anthony. Bueno. Entonces, pero sí es bonita. Entonces, les decía, fármaco es una molécula ¿sí? Exógena. Que se sintetiza, por ejemplo, a partir de una planta, una sustancia química que produce un cambio en la función biológica del organismo mediante acciones químicas utilizando moléculas específicas denominadas receptores. Y entonces, si nos vamos entonces a hacer rápidamente la explicación, me voy al formato y entonces digo, a esa molécula exógena se le conoce también como ligando exógeno, ¿cierto? Este sería el ligando exógeno, que en este caso, pues obviamente sería ¿quién? El fármaco. A ese fármaco también se le conoce como receptor farmacológico. ¿Bien? Ese receptor farmacológico es esta molécula exógena o ligando exógeno que interactúa con la función biológica del organismo utilizando unas moléculas específicas denominadas receptores. Entonces, para este caso, un receptor sería un ligando endógeno. ¿Sí está claro? Hasta ahí, muchachos. Entonces, este receptor farmacológico vendría siendo el ligando ¿qué? Exógeno, que ingresa al organismo, ¿sí? A través de una acción química, produce una acción química utilizando una molécula específica llamada receptor. Por lo tanto, al receptor se le denomina receptor endógeno o ligando endógeno. ¿Sí está claro? Hasta ahí, chicos. Entonces, yo tengo un ligando exógeno que se une a un ligando ¿qué? Endógeno. Como consecuencia de esa unión o de esa acción química entre el receptor exógeno y el receptor endógeno, pues se va a producir una respuesta. Ejemplo, ¿cuál es el fármaco que más utilizamos normalmente? ¿Cuál es el fármaco que más utilizamos? Acetaminofén. Acetaminofén. Exacto. Supongamos que tenemos acetaminofén o paracetamol y entonces, ¿qué hace este fármaco aquí? Este es el acetaminofén. Miren que ese acetaminofén sería el ligando exógeno. Ese ligando exógeno actuará sobre un receptor endógeno, ¿sí? Sobre un receptor endógeno. Para este caso, un receptor endógeno puede ser una enzima. Pues, en el caso del acetaminofén, esta enzima se llama la ciclooxigenasa. Esa ciclooxigenasa se expresa en ciertos tejidos o en la mayoría de los tejidos produciendo fenómenos asociados a dolor y a inflamación. Ciclooxigenasa. Creo que ustedes la vieron cuando creo que en patología la ven. Entonces, esa enzima se sobreexpresa en procesos inflamatorios o en procesos de dolor. ¿Qué hace ese acetaminofén? Inhibe a la enzima. Tranquilos, que yo no les voy a preguntar ese mecanismo. Lo van a ver ustedes en farmacología clínica. Inhibe a la ciclooxigenasa y al inhibir a la ciclooxigenasa, pues va a disminuir la inflamación. ¿Cuál será la respuesta fisiológica que ocurre como consecuencia de todo este proceso químico? Pues la disminución ¿de qué? Del dolor. ¿Sí está claro hasta ahí, muchachos? Por lo tanto, en farmacología existirán dos conceptos. El concepto de acción farmacológica que es una serie de sucesos bioquímicos que le ocurre, es decir, sucesos bioquímicos que le ocurre a la célula para producir una respuesta. Ahora, el suceso fisiológico que le ocurre a la célula como consecuencia de la acción se denomina efecto farmacológico. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo para que ustedes lo entiendan. Vamos aquí, buscamos borrador, borramos, aquí estamos, ya borramos. Entonces, supónganse un antihipertensivo. Entonces, nos vamos acá y nos vamos al antihipertensivo. Bien. Entonces, buscamos el antihipertensivo, ¿no? Aquí tenemos un antihipertensivo y resulta que tenemos aquí un inhibidor de la enzima convertidora de aniotensina, ¿sí? El enalapril. Entonces, ese enalapril ingresa al organismo, se une al receptor que se llama ECA, ¿cierto? La enzima, la inhibe, todo ese suceso que ocurre, que hace la enzima a ese receptor, ¿cómo se llama, muchachos? Acción. Acción farmaculosa o ecológica. ¿Cuál será, entonces, el efecto fisiológico? Disminución de la presión arterial. Exactamente, disminución de la presión arterial. A ese suceso se llama efecto. ¿Sí se dan cuenta que es facilito? Entonces, el conjunto de sucesos bioquímicos que le ocurren a la célula a partir de una sustancia farmacológica se llama acción farmacológica. Y el efecto sí fisiológico no es más que el suceso, o sea, el efecto fisiológico no es más que el suceso fisiológico que sobrevendrá como consecuencia de la acción. Ahora, existen diferentes moléculas que se llaman receptores. Entonces, nosotros tenemos diferentes receptores. Esos receptores generalmente suelen ser endógenos. Por ejemplo, un ejemplo de un receptor, una enzima. Regálenme ejemplos de enzimas. Ejemplos. Yo ya dije una, la ECA. Otra enzima. A ver, muchachos. A ver, a ver. Fisiología. Chicos. La lactosa. La lactosa. Bien. Otra enzima. Otra. La tritina. La tritina. Ajá. Listo. La gastrina. La gastrina. Gastrina. Muy bien. Pepsina. Otra enzima. Polinesterasa. Sí. La guanilatociclasa. ¿Cierto? Bueno, un sinnúmero de enzimas. Por acá tenemos otra molécula receptora. Otra molécula receptora. Los neurotransmisores. Sí. Ejemplos de neurotransmisores. Dopamina. Cualquiera. La dopamina. Perfecto. La acetylcolina. La acetylcolina. Acetylcolina. La qué? La acetylcolina ya. Lutamato. Dopamina. Lutamato. Muy bien. Que es excitatorio. Muy bien. Gaba. La sustancia P. Bien. ¿Qué es gaba? Gaba es inhibitorio. La sustancia P. La gaba, que es inhibitorio del sistema nervioso central. Entonces, miren, yo podré utilizar una sustancia farmacológica que me aumente, por ejemplo, pónganse que aquí tenemos gaba. Entonces, un ejemplo, en los trastornos de ansiedad. Trastornos de ansiedad. Las benzodiazepinas. ¿Qué hacen las benzodiazepinas? Pues ellas actúan como ligandos exógenos, se pegan a un receptor que es gaba, lo aumentan para aumentar la inhibición del sistema nervioso central. Al aumentar la inhibición del sistema nervioso central, pues vamos a disminuir los procesos asociados a la ansiedad y muy probablemente aparecerán síntomas asociados a la sedación. Es decir, a la disminución de la ansiedad. Por lo tanto, un fármaco también podrá actuar sobre un neurotransmisor. Podrá actuar sobre una proteína. Y hay diferentes proteínas. ¿Sí o no? Un fármaco podrá actuar sobre una hormona. Ejemplo, los anticonceptivos. O los fármacos que se utilizan para aumentar la densidad mamaria o para aumentar el tamaño peneano. Entonces, podrán utilizar fármacos que actúen sobre hormonas. ¿Está claro hasta ahí, muchachos? Un fármaco podrá actuar sobre un aminoácido. Son moléculas. Son ligándose endógenos. Bien, podrá actuar sobre unas sustancias que se llaman sustancias autacoides que son liberadas por nuestro organismo como consecuencia de una agresión. Un ejemplo, la histamina que se libera, por ejemplo, por la picadura de una avispa. Y que cuando se sobreexpresa, necesitaremos sustancias que la bloqueen para disminuir la rasquiña, el dolor y las sensaciones de hinchazón. Bien, hasta ahí vamos claros. ¿Preguntas, muchachos? ¿Preguntas, chicos? No, profesor. Bien. Bueno, entonces, continuamos. Entonces, miren qué es un receptor farmacológico en pocas palabras. Un receptor farmacológico no es más que las moléculas con que los fármacos son capaces de interactuar de manera selectiva de manera selectiva, generándose como consecuencia de ello una modificación en la función celular. Eso es un receptor farmacológico. Repito, las moléculas con las cuales los fármacos son capaces de interactuar de manera selectiva generándose como consecuencia de ello una modificación en la función celular. Receptor farmacológico es la molécula exógena. Otro nombre que recibe el receptor farmacológico liga que interactúa sobre una molécula endógena y a esa molécula endógena con la que interactúa el receptor farmacológico se llama ligando endógeno. Obviamente para que un fármaco Bruno Alejandro obviamente la molécula de un fármaco para que pueda acoplarse a ese receptor endógeno se requiere necesariamente que esa molécula tenga una esa molécula exógena tenga unas características por ejemplo que tenga un adecuado peso molecular que tenga una forma una composición atómica adecuada una carga eléctrica adecuada por eso ustedes se van a dar cuenta que la mayoría de los fármacos tienen nombres químicos ¿cuál es el nombre químico de la nitroglicerina? entonces yo digo dinitrato de isosorbida será su nombre químico todas las moléculas por ejemplo los antibióticos las penicilinas estarán conformadas por anillos penicilánicos los betalactánicos estarán conformadas por anillos cefalosporánicos los las los perdón los por anillos betalactánicos ¿qué pasa con las cefalosporinas? están conformadas por anillos que se llaman los anillos siete aminocefalosporánicos entonces esos fármacos para acoplarse a esos a esos sitios endógenos requerirán de ciertas características un ejemplo peso molecular carga eléctrica composición atómica y la forma ¿listo? en síntesis deben ser afines con la molécula endógena ¿está claro hasta ahí? bien un receptor farmacológico óigase bien un receptor farmacológico se divide de dos formas los receptores farmacológicos son de dos formas receptores agonistas y receptores antagonistas ¿qué es un receptor farmacológico agonista? pues una sustancia capaz de inducir una respuesta eso es un receptor agonista una sustancia capaz de inducir una respuesta farmacológica ejemplo la disminución del dolor otra la disminución de la presión arterial la disminución de una infección el aumento de la síntesis de serotonina para aumentar las sensaciones de placer y mejorar el estado de ánimo fármacos o sea agonistas aquellos capaces de producir o de inducir una respuesta hasta ahí vamos todo está entendido hasta ahí muchachos ¿alguna pregunta? ¿alguna? ¿no? bien en los agonistas hay dos tipos de agonistas un agonista completo y un agonista parcial óigase bien agonista completo y agonista parcial ¿cuál es el agonista completo? aquella sustancia farmacológica capaz de inducir una respuesta máxima una sustancia farmacológica capaz de producir una respuesta máxima ¿qué otro nombre recibe el agonista completo? puro ó eficaz ¿bien? puro ó eficaz bien esta respuesta podría estar determinada por la concentración o por la vía también de administración o por la velocidad de absorción óigase bien por la concentración por la vía ó por la velocidad de absorción ¿bien? ese es el agonista completo aquella sustancia farmacológica capaz de producir una respuesta máxima ¿sí? por otro lado óigase bien dijimos que esa respuesta podría estar relacionada con la velocidad de absorción y podría estar relacionada con la concentración ó con la vía de administración ¿bien? hasta ahí vamos vamos entonces al agonista parcial luego yo les voy a explicar en síntesis qué es eso que es muy sencillito el agonista parcial entonces es una sustancia farmacológica que es capaz de inducir una respuesta que puede inducir una respuesta pero en razones de velocidad de absorción o de concentración podría llegar a ser máxima pero en razones de tiempo de absorción en razones de velocidad de absorción o de concentración podría llegar a ser máximo ese es el agonista parcial ¿está claro? podría volver a repetir bueno entonces el agonista el agonista parcial Bruno por favor el agonista parcial es aquella sustancia capaz de inducir una respuesta momentánea o parcial pero en razones de concentración velocidad de absorción o vía podría llegar a ser más ¿está claro hasta ahí? ¿se lo es una cosa loca pero muy sencilla bien entonces vamos a explicarlo supónganse miren yo tengo aquí un plano XY acuérdense que yo les decía no sé si les había dicho o es a otro grupo que el movimiento del fármaco generalmente se puede observar en un plano XY ¿sí? donde esta sería por ejemplo la concentración máxima y esta sería la concentración mínima efectiva ¿bien? entonces ¿qué pasa muchachos? vamos a a colocar aquí un ejemplo yo tengo a un paciente pues aquí tengo un pacientico este muchacho hizo una meromelia perdón bueno sí pero no tiene bracitos bueno se le faltaron las manitos entonces si le faltó solo una manito ¿cómo se llama? o comelia o comelia exactamente bueno no mentiras pero entonces lo vamos a pintar como es dos manitos y dos piecitos bien este a este paciente lo vamos a llamar el paciente A a este paciente que está acá lo vamos a llamar el paciente B ¿sí? pues aquí tenemos dos piecitos yo no dibujo muy bien no tengo un compromiso ahí bueno entonces este paciente lo vamos a llamar el paciente B ¿bien? resulta que una patología que ustedes generalmente encuentren con mayor frecuencia ¿qué es lo que más la gente consulta? por dolor ¿sí o no? es como uno de los motivos que tengo dolor en la cabeza que tengo dolor en la garganta que me duele el ojo que me duele bueno tantas cosas entonces miren que tengo dos pacientes el mismo paciente aquí A y otro paciente que es el paciente B al paciente A se presentó con un dolor muscular o con un dolor a ver dolor a ver un dolor cualquier dolor a ver chachos ¿y cálculos? bueno listo cálculos entonces cálculos renales aquí tengo calculitos entonces ambos tienen cálculos pero hay una escala que se llama la escala de valoración analógica del dolor que se llama la EVA escala analógica de valoración del dolor ella me ubica al paciente me ubica el tipo del dolor del paciente ya sea con caritas caritas tristes alegres o de caídas y también me le da una puntuación la máxima puntuación de dolor es 10 es decir que es un dolor intenso un dolor terrible ¿está claro hasta ahí? bien entonces escucha lo que les voy a decir resulta que ambos llegaron con la misma característica clínica aquí llegó este y aquí llegó este con la misma característica dolor ambos tenían la ecografía mostró que tenían cálculos cálculos renales ¿sí? entonces este tiene una puntuación de 10 y este igual puntuación de 10 ¿qué pasó? yo estaba en el consultorio y entonces a este paciente decidí al paciente A decidí decirle a la enfermera que cogiera una solución salina y le mezclara una ampolla con útil bromuro de iosina y se la pasara por vía endovenosa ¿sí? en una hora y ve entonces la enfermera muy juiciosa cogió la ampolla la diluyó en 100 centímetros de solución salina y la pasó en una hora y ve al paciente ve yo cogí una butil bromuro de iosina oral y le dije abra la boquita y le di la tabletica de butil bromuro de iosina ¿sí? ¿a cuál de los pacientes el efecto le aparecerá primero muchachos? a la mediana venosa al paciente A por lo tanto para este paciente A este será el agonista eficaz ¿por qué? porque va a aparecer el efecto es puro máximo o eficaz hasta ahí vamos y entonces ¿qué pasó con el paciente B? listo dice 20 minutos ahí me está como disminuyendo el dolor una 30 minutos ahí ya está ya está doctor ya se me está quitando un poquito muy probablemente una hora después el paciente dirá gracias doctor el dolor se me disminuyó completamente ¿será que este llegó a ser máximo en un momento determinado? ¿el efecto? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? la hora ¿sí o más lento? claro la diferencia es la velocidad exacto velocidad de absorción vía de velocidad vía de administración e inclusive concentración porque muy probablemente la concentración de la buscapina intravenosa va a ser mayor que la vía oral sin embargo llegará un momento mire aquí tenemos un fármaco A y un fármaco B el fármaco A llegó mucho más rápido a la concentración mínima efectiva pero este fármaco estuvo aquí hasta que por razones de la velocidad de absorción llegó a la concentración mínima efectiva y produjo finalmente un efecto eficaz si se dan cuenta que es un agonista puro y un agonista parcial eso es ¿y qué facilito es? nada del otro mundo esto es una cosa espectacular bueno entonces por acá ya hablamos de los agonistas dijimos que los agonistas pueden ser completos o pueden ser parciales lo importante es que ustedes sepan que un agonista puede ser puro o puede ser parcial y depende de muchos factores también muy probablemente la afinidad del fármaco por el receptor hay fármacos que tienen un concepto un poco más difícil desde lo dinámico desde lo cinético entonces uno dice este fármaco es mucho más eficaz es mucho más potente el uno que el otro entonces todo dependerá de las variables farmacológicas de ese determinado medicamento por acá tenemos entonces los antagonistas ¿sí? entonces ¿qué es una sustancia antagonista? mire que ya vimos receptores farmacológicos agonistas ahora estamos viendo los receptores antagonistas ¿qué es un receptor antagonista? una sustancia capaz de bloquear la respuesta de bloquear o de disminuir la respuesta de un agonista la respuesta de un agonista bueno entonces luego entonces ¿qué es el antagonista? el que bloquea al agonista en pocas palabras es eso es el antagónico de la película ajá revierte el efecto del agonista ahora hay fármacos o hay sustancias que son antagonistas ¿sí? que bloquean a un receptor farmacológico para disminuir o para inhibir una respuesta por ejemplo lo que pasa con fármacos que actúan en unos receptores que se llaman alfa 1 luego vamos a ver autónomo que es un tema bien bonito también entonces tenemos un receptor alfa 1 y ese receptor alfa 1 al estimularlo al estimular a ese alfa 1 me aumenta la salida de noradrenalina o me puede aumentar la salida de sí la salida de noradrenalina y me va a aumentar la presión arterial la frecuencia cardíaca la contractividad entonces habrá un fármaco una sustancia farmacológica que lo bloquea al bloquearlo que le pasará a la síntesis de la noradrenalina muchachos pues que no se va a hacer disminuye disminuye que le pasaría entonces a la presión arterial disminuye disminuye exactamente entonces por eso se llama antagonista de receptor alfa 1 está claro antagonista de receptor alfa 1 es un ejemplo de un fármaco que actúe sobre alfa 1 antagonizándolo el prazosin que se utiliza en el tratamiento de la hipertensión arterial severa es un ejemplo de antagonista farmacológico está claro también las sustancias antagonistas se utilizan en el tratamiento de las intoxicaciones ¿para qué? para revertir el efecto farmacológico de la sustancia que produce la toxicidad del medicamento ¿está claro hasta ahí muchachos? sí sí bien entonces óigase bien antagonistas revierte la acción de un agonista entonces intoxicaciones comunes un ejemplo de una intoxicación común la que ocurre en los niños que accidentalmente cogen un frasco de acetaminofén y se lo toman completico porque tiene sabor a manzana porque tiene salón de anarana y el Tylenol que tiene un saborcito rico entonces el niño que accidentalmente cogió el frasco y pensó que era juguito y se lo tomó todito entonces ¿cuál es el principio activo allí? el acetaminofén ¿es un agonista? sí ¿yo tendré un antagonista para acetaminofén? sí ¿cuál es el antagonista de acetaminofén? la N-acetilcistein ¿listo? N-acetilcistein bien voy ¿existe? pregunta muchachos ¿y un antagonista para los antibióticos ¿cuál sería? uy para los antibióticos el carbón activado ¿pero sería un lavado? no pero lavado es una cosa lavado es que yo cojo una sonda le meto solución salina y aspiro lo que está allá adentro pero además del lavado hay una sustancia que se llama carbón activado que es carbón molido que se administra a través de la sonda oral si el paciente lo tolera ¿y qué va a hacer ese fármaco? llega allá a la vía hepática y coge ese fármaco o esa a ese fármaco que produjo toxicidad lo lo iractiva y lo saca lo excreta ¿por qué vía? generalmente lo excreta por la vía fecal por eso cuando ustedes están en consulta o cuando ustedes están en urgencia si nos llega un paciente con una intoxicación ustedes le dicen a la enfermera hazle un lavado gástrico y le pones carbón activado un gramo cada ocho horas doctor ¿hasta cuándo? hasta que las deposiciones del paciente sean negas allí hemos dicho allí podemos afirmar que ese medicamento que produjo la intoxicación se inactiva si está claro hasta ahí muchachos entonces yo puedo hacer lavado ojo que entonces un lavado pues es una cosa diferente ¿está claro mijo? entonces si pero la infusión si no que es como el lavado va directamente después de eso del lavado se hace el carbón activado ajá exacto pero con carbón activado no se lava el carbón activado se deja no es con solución salina exacto el lavado es con solución salina muy bien entonces aparece otro antagonista miren por ejemplo yo les pregunto el veneno inoculado en una serpiente o un humano será un agonista ¿a la sustancia? claro entonces ¿cuál será el antagonista? ¿cuál será el antagonista allí? el antídoto el antídoto exacto el suero antiofísico vendría siendo un antágono ¿listo? otro que se presenta con muchísima frecuencia sobre todo en población mercurio intoxicación por mercurio intoxicación por mercurio ¿cuál será el antagonista de la intoxicación por mercurio? el dimer caprol ¿así es que se llama? ajá el dimer caprol sí señora una otra otra situación ¿sobredosis con cocaína y todo? con antidepresivos o con fármacos o con cocaína supónganse que a ustedes les llegó un paciente una gran intoxicación por cocaína como la cocaína es es un derivado de las sustancias opiáceas se sintetiza a partir de la hoja de la amapola entonces ese fármaco ¿qué hace? pues es un fármaco que estimula el sistema nervioso central el paciente llega con una clínica clara de intoxicación por cocaína ¿qué hacemos nosotros? pues colocamos una sustancia antagonista de receptores opiáceos ¿cuál es la sustancia que se utiliza como antagonista para receptores opiáceos? la naloxona naloxona oígase bien a la naloxona también se le llama narcan no sé si lo han escuchado narcan entonces todas las sustancias muchas sustancias hay muchísimas sustancias antagonistas otro ejemplo que se ve con mucha frecuencia es que las personas que toman sustancias para la ansiedad por ejemplo las personas que toman benzodiazepinas ¿ustedes han escuchado hablar de las benzodiazepinas? el midazolam el alprazolam